Hace algunos años tuve la oportunidad de pisar Ucrania por primera vez. En ese viaje solamente pude visitar una ciudad y grabar un vídeo en el que nos enfocamos principalmente en las catacumbas más grandes del mundo entero. De modo que aprovechando mi vuelta al país y con muchísimas ganas de mostrarte más de este destino, decidí pasarme nuevamente por la así llamada Perla del Mar Negro y la que para mí es una de las ciudades más bonitas de Ucrania. Esto es Viajando con Mirko y hoy te quiero dar la bienvenida a Odessa. ¡Yeeha! Estamos ante la Catedral de la Santísima Trinidad que se construyó en el año 1795 de madera. Posteriormente se cambió y pasó a ser una iglesia de piedra y en el año 1808 adquirió su forma actual. Casualmente está en todo el frente de nuestro hotel. El elegido fue el Hotel 52 que está cerca de supermercados, restaurantes y de muchas atracciones. Por cierto, no vayan a beber el agua del grifo ya que no es potable en ninguna ciudad de Ucrania y si desean adquirir una tarjeta para el teléfono pueden hacerlo a la llegada al aeropuerto de Odessa en la terminal donde hay un kiosco disponible. La verdad es que es muy interesante cuando se fundó la Unión Soviética, bueno en 1922, claro, estaba prohibida todo tipo de actividad de culto y bueno, al desmantelar la iglesia pues se utilizó de gimnasio. Nos ha parecido curioso. Llegamos ahora hasta una segunda catedral acá en Odessa, así mismo como lo estoy diciendo ahí se escuchan las campanas y es que a diferencia de la iglesia católica que tiene una sola catedral por sector, por ciudad o por pueblo dependiendo, la iglesia ortodoxa no sucede lo mismo llegando a poder tener más de una catedral en un mismo lugar. Les voy mostrando detallitos, cositas aquí y allá que creo que son relevantes de comentar y es que también en todos estos países que formaban parte de la Unión Soviética, también en muchos países de Europa del Este, conseguir un baño de verdad no se hace nada difícil, están fácilmente señalizados por doquier. Cuando uno ve la palabra toilette ya se sabe que ahí hay un baño, suelen ser gratuitos aunque algunas veces, la mayoría, hay una persona cuidando en la entrada, entonces uno les deja una pequeña propinita, otros tienen una tarifa, pero de verdad que son céntimos, entonces eso está bueno porque cuando uno está en la calle todo el día, llega un cierto momento en que hace falta. Otra cosa curiosísima es que en estos países las floristerías abren las 24 horas, entonces imagínense qué bizarro, uno pensaría una panadería o un supermercado, pero no una floristería divierta las 24 horas. Sí te puede dar a las 3 de la mañana un ataque de romanticismo. Es muy cierto, y una de ellas la podemos encontrar en un paso subterráneo, de hecho muchos pasos subterráneos que se utilizan para pasar de un lado a otro en grandes avenidas, tienen floristerías, y aquí tenemos una de ellas. En Ucrania las artes y la cultura son muy importantes, motivo por el cual nos vamos a encontrar en la ciudad de Odessa, así por supuesto como en muchas otras ciudades de Ucrania, varios teatros. Este es el teatro principal, el más importante y también el más antiguo de todos, aunque no lo podemos ver en su forma original ya que se construyó en 1810, más tarde unos 60-70 años después se quemó y luego fue construido a finales del siglo XIX una segunda vez. Bueno, en 1925 ardió el edificio y anunciaron que 1,3 millones de rublos de oro ascendía el presupuesto para renovar el edificio. Los locales suspiraron, evidentemente de agobio por el precio, pero cuando vieron el edificio finalmente remodelado, pues volvieron a suspirar otra vez. O sea que el edificio se quemó dos veces en realidad, este es el tercero que se construye en este mismo lugar. Mala suerte, ¿no? Mala suerte. Los traigo hasta el monumento de los fundadores de Odessa que ya se los comenté en un primer vídeo pero hoy les voy a dar una explicación completamente diferente. El monumento está precedido por Caterina II, que fue la que mandó a construir la ciudad de Odessa. Bueno, Catalina II fue zar de Rusia, pero ella no era rusa y bueno, yo he leído mucho de la vida de ella a raíz de que visité el palacio Puskin en San Petersburgo y resulta que esta mujer era... era ligerilla, que le gustaba mucho el tema tal, de hecho su marido yo creo que era el que menos la tocaba y bueno, pues eso que es anecdótico. Se dice que su reputación eran las primeras seis letras de esa palabra y con eso ya se dice todo. Información interesantísima sobre Odessa es que la mayoría de los edificios que conforman el casco histórico de la ciudad fueron construidos utilizando una piedra que se extrajo del subsuelo, pero no se trata de una piedra cualquiera, sino es piedra que forma parte o forma parte mejor dicho de lo que son hoy en día las catacumbas que son las más extensas de todo el mundo. Entonces por ese motivo se supone que no deberían construirse edificios muy grandes porque el peso podría hacer que se diesen derribándose, sin embargo en algunos lugares según he leído no han hecho mucho caso de esto, seguramente estemos pasando en este mismo instante sobre unas catacumbas y no nos demos cuenta, son más de 3.000-3.500 kilómetros de catacumbas y no se encuentran explorados en su totalidad. Si se perdieron ese vídeo les dejo el enlace por acá arriba para que puedan ir a verlo, está muy bueno. Lo bueno de volver a una ciudad en la que uno ya ha estado es que siempre o se descubren cosas nuevas o se pueden visitar cosas que no se tuvo la oportunidad de visitar en ocasiones anteriores y ese es el caso de esta columnata que es un mirador que cuando yo estuve estaba cerrado y la columnata formaba parte de un palacio que está justamente acá enfrente pero ahora está cerrado y está abandonado al parecer. Tienen unas vistas muy bonitas, bueno no diría exactamente bonitas porque esta parte es muy industrial de todo lo que sería el puerto de Odessa, que por cierto es el puerto más grande de todo el Mar Negro, entonces lo que se puede ver desde acá son mayoritariamente grúas y equipaciones un poco industriales, pero vale la pena mirarlo. Yo aquí estoy alucinando con las mujeres ucranianas que son realmente espectaculares. Paso y es que voy mirando de un lado a otro así porque es que no me da tiempo ni siquiera de acabar de ver a una que ya pasa otro bellezón al lado y me estoy fijando en los carteles, como es obvio hay muchas cantantes preciosas que anuncian acá sus conciertos, total que yo me fijo en la mujer como tal de más nada, pero todo lo que es un eurofán se la conoce. Empedernido, empedernido. Esta es Anilora, que representó a Ucrania en el 2008 en Belgrado, quedó segunda y injustamente llevaba un temazo, tenéis que escucharlo, se llama Shady Lady, era un temazo. Yo lo único que veo acá es que está buena, hasta ahí llego. Y Anilora, me acaba de contar tono, que es el nombre Carolina al revés. Carolina es un hombre de pila y se llama Anilora como nombre artístico Carolina al revés, exacto. Estamos paseando ahora por el Boulevard Primorsky, que está bastante tranquilo, pero en la tarde, en lo que se refresquen un poco las temperaturas, ya aquí comienza a venir bastante gente, con sus familias, con sus niños, a pasear, a sentarse en los bancos y nos va a llevar hasta un lugar bastante famoso de Odessa, probablemente uno de los más populares. Luego de haber bajado las escaleras de Pottyomkin, que conectan el casco antiguo de Odessa con el puerto, esta vez decidimos subir con el funicular, ya que yo cuando estuve acá la vez pasada no lo hice. Baratito, cinco grifnas, que vendrían siendo al cambio... ¿Cuántos son cinco grifnas? Ni 20 céntimos, verdaderamente es ridículo. El trayecto dura nada, como un minuto, pero da la oportunidad de ver las escaleras desde otra perspectiva diferente. Para subir al funicular, cogeros como mínimo un abanico, porque por poco nos da una hipotimia real. Sí, hace un poquito de calor, no se puede negar. Por acá, al final del paseo, tenemos el ayuntamiento de Odessa, que vimos la puerta que está abierta, entonces vamos a intentar visitarlo. Y por otro lado, nos encontramos arriba del todo, con la bandera ucraniana, que está conformada por dos franjas, azul y amarillo, que simbolizan por un lado el cielo, y por el otro lado los campos de trigo. Y es que hay que saber que Ucrania es un gran productor de trigo, ¿el primero o no? Uno de los primeros. De los primeros, no estoy muy seguro, pero de los primeros de todo el mundo. Pues no, al público no se puede visitar y tampoco se veía nada del otro mundo por dentro, así que continuemos. Esta parte la voy a cortar rapidísimo, porque estoy muriéndome del hambre. Vinimos a un restaurante que se llama, ¿cómo? Vegano Juligano. Vegano Juligano. Tuvimos que caminar como unos 20 minutos desde el centro, pero está bien. Y pedimos unas hamburguesitas veganas, por supuesto. La mía es de falafel y la tuya es de tofu envuelto en nori. Buen provecho. Yo tengo mucha hambre, así que sin pensarlo, directo. Ya luego de almorzar y con suficiente energía, continuamos caminando y nos encontramos prácticamente de paso con este monasterio que se llama el monasterio de San Elías. Pequeñito, pero muy bonito por dentro, con unos detalles en dorado, unas reliquias verdaderamente impresionantes. Y me atrae mucho cuando visito estos templos ver a las mujeres cómo se persignan y cómo hacen todas las reverencias ante todas estas reliquias e iconografías religiosas. Así que vale la pena visitarlo por dentro, además de las catedrales, por supuesto que sí. Estamos ahora pasando por el mercado de libros, que esta mañana cuando llegamos acá estaba cerrado porque era muy temprano. Eso sí, yo no lo llamaría como tal un mercado de libros. Diría que es un mercado un poco generalizado porque sí que además de libros tienen tiendas de videojuegos, telefonía, venden algunos productos de alimentación. Así que un mercado variadito con una que otra tiendita donde pueden también sentarse a comer uno que otro café. Es muy bonito también para refrescarse el techo, tiene sombra, lucecitas, está muy guay, es bonito. Se agradece porque están haciendo fácilmente 30 grados ahora. Estamos en la tercera y última catedral, suponemos, de todas las que hay en Odessa. De estas cabe destacar que es la menos impresionante de todas. Sí, la verdad es que sí. Esta, bueno, se llama Catedral de la Asunción de la Virgen María y a diferencia de las otras dos, esta es católica, las otras dos eran ortodoxas. Exactamente, seguimos. Fue frescón. Yo paso de vuelta. Y me quedo aquí un poquito. Gotitas, gotitas. Llegamos hasta un parque que tampoco tuve la posibilidad de conocer en mi primer viaje a Odessa. Este es el parque Taraschevchenko y acabamos de entrar y me está impresionando datos sobre... Taraschevchenko. Taraschevchenko. Ese lo das tú. Nada, es el autor más célebre de la literatura ucraniana y estamos en una zona del parque que le da nombre aquí en Odessa que se llama Green Theater, Teatro Verde. Y aquí hay una librería para leer aquí al aire libre. Está increíble porque parece una zona así como de co-working. Está lleno de personas todas sentadas en las mesas, viviéndose algo con un café, un zumo natural. Y están trabajando en sus computadoras. Una buena atmósfera en la que se siente en este parquecito así que yo creo que nos va a gustar. Esta parte me gustó que es pasando el área de los cafés que tienen acá varias esculturas. Algunas un poco así abstractas, hechas con materiales reciclados. Y bueno, está curioso el uso que le han dado a estas cosas para que no se pierdan y convertirlas en arte. Acabamos de descubrir una sección acá dentro del parque que se llama Impact Hub Odessa. Y está buenísimo porque es como una sala al aire libre donde se realizan proyecciones cinematográficas. Imagino yo que tal vez conciertos. Entonces de una parte tiene las sillas, podríamos decir, más incómodas. Y esta parte yo diría que es tal vez la VIP con estas, no sé cómo llamarlas, hamacas, sillas de playa, no sé qué nombre tienen. Que está muy chill acá. Wow, ya me imagino Tono. Nos venimos a ver un concierto o algo acá en vivo. Y con las estrellas así por arriba. Esto está muy cómodo, muy cómodo. Me veo fácilmente yo acá con una ucraniana agarrado así en la mano. Qué mala compañía, soy para mí. Sí, yo voy con Tono todo el tiempo pensando en ucranianas. Qué mal compañero de viaje. Nos acaban de correr como al ganado. Bueno, no hay mala manera, muy amablemente por supuesto. Y nos dijeron que esta noche lo que va a ver es una lectura de un poeta famoso. Me dijo el nombre pero ya se me olvidó. Y vale 150 grifnas que al cambio vendrían siendo aproximadamente unos 5 euros. Poesía en ucraniano no creo que me interese mucho. Así que esperamos mejor otro espectáculo más divertido. A menos que fuera una poeta la que viene a leer. Entonces ya sí no me lo pierdo. Ahora sí que entramos oficialmente dentro del parque de Taras Shevchenko. Que es verdaderamente enorme. Por lo que puede ver en el mapa es uno de los más grandes que tiene toda la ciudad de Odessa. Y dentro sé que nos vamos a encontrar con un delfinario. Hay también un parque de atracciones que se llama Luna Park. Hay varias cafeterías. Además de que luego de que lo atravesemos completo vamos a comunicar con la parte cercana a la playa. Y quién sabe si nos da tiempo de darnos un buen refrescón antes de que caiga la tarde. Ya saben que yo soy un cagueta total con las alturas. Estamos ahora subiéndonos en lo alto de una noria. De verdad estoy nervioso. Cuesta 100 grifnas. Estamos en el parque Luna. Pero voy a tratar de disfrutarlo. ¡Qué vistazas! Vale la pena subirse hasta acá. Se ve Odessa pero al completo. Puerto, playas, las catedrales. En realidad yo creo que no hay mirador más alto de Odessa que donde estamos ahora mismo. Súper verde. Muy, muy verde. Está llena de parques. Mucha vegetación. De verdad el color que prima es el verde. Y va otra vuelta, otra vuelta. Maldita sea porque tiene que tener uno miedo. Incluso se paró en lo más alto y estoy así como que pasa, que pasa por favor. Increíble, increíble. Consejo no tenga miedo en la vida. Claro que sí. Hay que intentar todo lo que nos dé miedo. Porque precisamente lo que nos asusta es lo que de verdad nos emociona y en el fondo queremos hacer. Y ahora nos venimos a la Casa del Terror. Vale también 100 grifnas. Al cambio 3 euros y poquito. Yo creo que esto va a estar divertido. Lo que no sé es si desde adentro se puede ver mucho porque asumo que estará bastante oscuro. Pero aunque sea gritos, eso sí que van a escuchar. A veces sí, a veces están unos gritos. Bueno, estamos subiendo. Iluminación muy tenue. Y por acá ya me espero que se abra una de estas puertas. ¡Me lo esperaba! Estamos entrando a un comedor. Hay un piano acá. Está muy sangrienta esta cocina. Llena de marcas de sangre. Aquí sí que no se ve nada. Bueno, experiencia de la Casa del Terror. Casa embrujada. Lo que no me gustó demasiado es que es todo utilería. No hay personas reales detrás de cada susto. Entonces, bueno, todo nos venía pegando unos buenos gritos. Nos tardamos en el recorrido como unos 5 minutos. Y el parque en general está chévere. Pero creo que la Noria la terminé disfrutando muchísimo. Sobre todo por las vistas de Odessa que realmente se pagan desde allá arriba. Y vimos un par de puntos de interés que nos gustaría visitar que nos perdimos. Entonces ahora la meta es tratar de conseguirlos y ver si llegamos a visitarlos. Ya salimos del Luna Park y conseguimos un camino que nos trajo hasta la playa. En realidad es bastante corto el paseo. Y esta parte está divertida. Vean los chocos de agua como salen. Y está la gente acá pasando la vida, mojándose un poco. Así que, ¿por qué no? Vamos a pegarnos un refrescón. Aunque no lleguemos a mojarnos totalmente. Aunque sea un buen salpicón. Este es folk ucraniano. Es un poco freestyle. La primera playa en realidad comienza un poco más allá. Y acá nos encontramos con un muelle donde está la gente tumbada. Aprovechando para tomar un poco de sol. Y hay unas escaleras acá que conducen hasta el agua. Y aunque hay cierto oleaje y hay algunas rocas por ahí. Pues la gente igualmente aprovecha, se da su baño. Ciertamente provoca porque hace calor y tengo ganas de refrescarme. Pues bien, llegamos hasta una de las primeras playas. Y está notablemente llena, pero llena a reventar. No solamente en la arena en cuanto a cantidad de gente, sino también dentro del agua. Por acá hay algunos pescadores, algunas personas disfrutando, viendo el fondo marino. No esperaba encontrarme una playa tan llena. El COVID acá sinceramente es como que no existiera. Como que por aquí no ha pasado. No vemos gente con mascarilla en la calle. Pero nadie, nadie, nadie. Una que otra persona a veces en un supermercado. Al parecer tampoco es que sea cosa obligatoria. O de esa, estoy viendo cosas que no había visto. Y la verdad es que esta ciudad me gusta muchísimo. Me estoy dando cuenta que muchas playas no son de libre acceso. Y esta es una de ellas. Esta caseta que ven acá es la caja que se compra un billete. Para poder acceder a esta parte que tiene tremendo lujo. Esto es prácticamente un hotel en la playa. Tenemos colchones, cojines. Luego esta especie de tiendas con un poco más de privacidad. Que se puede encerrar con la cortina. Más allá tenemos incluso un columpio metido dentro del agua. Y hemos pasado varias así como esta. Tenemos acá la rosada. Por allá había la color violeta. Y seguramente nos sigamos encontrando alguna otra por allá. Por acá tenemos otro ejemplo de cómo funcionan la mayoría de estas playas. Que son de acceso pago. Y la verdad es que esta parte está bastante vacía. Aunque ya se está poniendo el sol. Pero por lo que he visto la mayoría de las playas que tenemos por acá. Funcionan de esta manera. Y solo hay unas pocas que son de acceso totalmente público y gratuito. Como les comentaba más temprano. Odessa tiene un puerto verdaderamente inmenso. Y desde aquel mirador no lo apreciábamos demasiado. Pero ahora estamos en otro ángulo. Y es que estamos regresando por un camino que bordea la costa. Y nos lleva de vuelta al centro. Y desde acá sí se ve en diagonal respecto a aquel mirador. Tenemos el puerto pero wow. Miles y miles de contenedores. No sé cuántos hayan. Grúas que los levantan. De verdad que debe ser un puerto con muchísimo movimiento. Y desde este lugar sí que se aprecia el tamaño que tiene. Y se entiende porque es el puerto más grande de todo el Mar Negro. Hora de la cena. Y venimos a una cantina que traducida a la palabra que más se utiliza es talovaya. Sí, son como unas cantinas que se crearon en la era soviética para que durante el comunismo pues la gente pudiese comer así de forma económica variada. Y pues esas cantinas siguen existiendo. No de la misma manera que antes. Aunque algunas sí. Unas un poco más lujosas de lo que en realidad serían en la época comunista. Y es comida al peso básicamente. Entonces ves en todo momento qué es lo que vas a comer. Seleccionas y para adentro todo lo que te provoque. Viajeros ya acabamos de comer y como pueden darse cuenta mi cara está reflejada como de un color verdoso. Y es que esta ciudad tiene algo que me atrae mucho. Y es que en los pasos de peatones vean como se iluminan estas luces de acuerdo al color del semáforo. Si el semáforo está en verde, esto cambia a verde. Ahora está a punto de cambiar a rojo y lo ven parpadeando. Y ahora sí cambió a rojo. Entonces está bueno. Si van mirando el teléfono en algún momento y no levantan la vista. Seguro que mirando hacia abajo no hay pérdida. Y por otro lado ya se hizo de noche como se pueden dar cuenta. Creo que fue un buen día hoy. Caminamos 25 kilómetros. Más incluso. Y la verdad es que llegué a conocer bastantes sitios que no vi en mi primer viaje Odessa. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Como siempre comenten todo lo que quieran. Suscríbanse si no lo han hecho. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo viajeros. Chao.